Si entras en este video es porque seguramente tú también te has preguntado ¿Cuánto vale tu información de tu Apple ID en el mercado negro? Como todos nosotros sabemos, a lo largo del internet existen muchas vulnerabilidades e inseguridades los cuales permiten que diversos hackers o personas con malas intenciones roben toda nuestra información. Para esto el sitio Top10VPN realizó un análisis exhaustivo en el mercado negro para ver en cuánto se cotizan las cuentas de los principales sitios web en el cual podemos ver los precios muy variados en las principales plataformas. Por ejemplo, por un Apple ID se pide $15.39 dólares. Esto puede parecer mucho, pero si lo comparamos con la información de inicio de sesión de PayPal se pide $247 dólares. Podemos ver que la diferencia de precios es bastante pronunciada. Asimismo, por cuentas como la de Netflix se piden $8.32 dólares. De algunas otras plataformas de entretenimiento tenemos Spotify que se pide la cantidad de $0.21 centavos de dólar para obtener esta información. En cuestión de redes sociales, una cuenta de Facebook que está alrededor de $5.20 dólares. Una de Twitter tenemos que es $1.66. Una de Instagram, $1.28. O podemos ver los precios son bastante variados dependiendo la seguridad de cada una de las plataformas. En cuestión de finanzas personales, el que liderea es el PayPal, como les comentaba anteriormente, con $247 dólares. A continuación tenemos detalles de banco en línea que cuestan $160.15 dólares. Detalles de alguna cuenta de débito, $67.50 dólares. De alguna tarjeta de crédito tenemos el precio de $50 dólares. Ya por último, otras más que tenemos es de cuentas de Airbnb, que el precio está en $7.87 dólares. Para cuentas de Uber, $7 dólares. Entonces, si nosotros realizáramos algún paquete en cuestiones de obtener información de algún tipo, por ejemplo, si fuera de entretenimiento, que incluye una cuenta de Apple, una cuenta de Netflix y una cuenta de Spotify, estaría saliendo la información alrededor de $28.59 dólares, que creo que bastantes de nosotros tenemos este tipo de cuentas. Alguna en cuestión de redes sociales nos saldría en $10.21 dólares. Si fuera en cuestión de finanzas personales, es donde el precio es más elevado porque está alrededor de $710.65 dólares. Pero como en cada video, lo más importante es tú qué opinas, qué crees de estos precios, tú tienes cuidado con tu información. Ahora puedes saber cuánto vale lo que tú tienes en tus cuentas de las principales plataformas web. No olvides dejarme aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte para nuevos videos. Yo soy Maudricio y nos vemos en el siguiente video. Bye.